Y qué lindo que me visite la licenciada Mariana Escalarte, bienvenida. ¡Buen día! Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Es tímida para la tele? No. No, no. No, no. El tiempo. No la vea, el clima. No, no, no. Bueno, ¿cómo arrancó este año? Usted es la Coordinadora de Educación Especial. Sí. ¿Cómo arrancó el año? Bueno, siempre con muchos desafíos para cumplir, proponiéndonos actividades innovadoras también, o diferentes a las que se venían haciendo. Siempre nuestra coordinación tiene gran demanda de información y capacitación, pedidos de capacitación. Entonces, bueno, una de las misiones más importantes que tenemos este año es hacer muchas capacitaciones. Bien. Iniciamos... Ahora, ahora me vas a contar porque son una cantidad de actividades y no quiero avanzar, quiero ir para atrás. Bueno. ¿Qué balance han hecho del 2023? ¿Qué cosas hay que aceitar en este 2024 y qué cosas nuevas se vienen en la gestión? Bueno, de lo que estuvimos trabajando el año pasado, la verdad es que la demanda de los docentes, directivos y el público en general siempre es estar mejor capacitados o con más propuestas de capacitación. Por supuesto, por supuesto, el acompañamiento que hace la coordinación a las escuelas, donde tienen estudiantes, todas las escuelas tienen estudiantes con discapacidad incluidos y es necesario, por supuesto, el acompañamiento y la asistencia técnica. Entonces, bueno, la coordinación, esa es su función casi principal, digamos. El acompañamiento por un lado y la capacitación por otro. El año pasado tuvimos muchas asistencias técnicas, tanto presenciales como virtuales y a través de eso también vamos encontrando las demandas que existen en las escuelas y las familias también, ¿por qué no? Entonces, por supuesto, seguir en ese camino de estar cerca de las escuelas, de los directivos y docentes, pero también llevando la capacitación que es fundamental. La capacitación es fundamental en todas las áreas. Ahora te pregunto, ¿no? Porque la virtualidad viste que apareció, se potenció, porque en realidad ya se usaba con la pandemia y es como que ya quedó instalada a convivir también con la presencialidad. ¿Hay diferencias entre una capacitación virtual o una presencial? Digo, porque a mí me pasa que si yo voy a una conferencia presencial es como que le presto más atención o capto más mi atención que lo virtual. Lo virtual es como que uno se distrae un poco. ¿Cómo ves eso? Bueno, la verdad es que las dos experiencias son buenas, tienen sus pros y sus contras cada una, pero nosotros creemos que, por supuesto, para las propuestas presenciales, aprovechamos lo máximo posible estando en contacto con los asistentes. Sí, por ahí lo bueno que tiene, viste, la virtual es que queda. Lo podés volver a ver, lo podés volver a repetir las veces que quieras. Sí, sí, eso es lo bueno. Sí, y bueno, la verdad es que este año iniciamos con una capacitación abierta que fue virtual a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación y, bueno, fue altísima la cantidad de asistentes, de participantes en la virtualidad, ¿no es cierto? Y fue sostenida la cantidad de participantes y eso para nosotros es muy importante porque significa que la atención, como vos bien decías, es algo que el tema mismo atrapó y, bueno, estuvieron muy interesados y sostenidos en todo el tiempo que duró la capacitación virtual o la jornada de actualización docente. Bien, yo te voy a decir unas palabritas y vos decime cómo vienen trabajando en este tema. ¿Apoyo a la inclusión? ¿Cómo han trabajado en el 2023? ¿Con qué expectativas este año? ¿O qué pretenden para este año? Con el tema de inclusión que es una palabra tan manoseada, ¿no? Y que yo sé que se hace mucho al respecto. Bueno, con respecto a la inclusión nosotros creemos que ya no tendríamos que hablar de inclusión porque todos formamos parte. Sí, pero hasta ahí. Claro, tenemos que seguir insistiendo y ajustando para mejorar. Pero respecto al acompañamiento de los docentes de apoyo a la inclusión o los docentes que están designados en las escuelas, bueno, el Ministerio de Educación tomó como política educativa seguir acompañando a esos estudiantes y a los docentes. Entonces, las designaciones se van dando y siempre pidiendo más. Las escuelas, a medida que van viendo los resultados de este acompañamiento, van pidiendo los docentes de apoyo. ¿Hay programas de inclusión? No, no. Cada escuela plantea, digamos, dentro de las normativas existentes, plantea cómo lleva a cabo, bueno, según, porque todo esto va de la mano de lo que el niño o el estudiante o el joven que está transitando... Es particular, todo lo que cada caso es diferente. Claro, es individual. Entonces, por eso es que nosotros decimos, hay un proyecto inclusivo o un proyecto de apoyo a la inclusión para cada uno de los estudiantes. Si bien hay un marco normativo que regula, digamos, de cómo se lleva a cabo, el proyecto específico que realiza ese docente es por cada niño, según sus necesidades o las barreras a las que debe enfrentar para poder aprender. Entonces, en base a eso se realiza ese proyecto. Bien. Bien. ¿Charlas informativas? Bueno, charlas informativas siempre hay. Nosotros siempre estamos, o sea, desde la coordinación y el equipo técnico siempre asiste a diferentes instituciones, tanto en las asistencias técnicas, que por supuesto ahí se da toda la información necesaria, pero para el público en general, digamos, o los docentes, estudiantes de formación docente también, que es importante recalcar esto porque hay estudiantes que están, bueno, haciendo su profesorado de educación y están siendo formados. Entonces, hay capacitaciones destinadas para este público, digamos. También para los docentes, directivos, y en este caso para familias. Próximamente esta semana, el viernes, tenemos una capacitación para las familias. Bien, qué bueno. Familia y discapacidad. Nosotros decimos cómo acompañar a las familias que acompañan a esas personas con discapacidad. ¿Es difícil atraer a las familias o hay predisposición? No, no. En el caso de las familias que tienen una persona, un niño o un joven con discapacidad, obviamente es una pata fundamental en esa tríada que se da en la educación. La familia es fundamental y por eso nosotros necesitamos también estar cerca de esas familias y, bueno, proponemos una capacitación para poder acompañarlos de mejor manera, para que tengan la información necesaria. Sí, porque estamos todos como muy desinformados al respecto, ¿no? Y por eso digo, si hay voluntad de acercamiento, porque es una única forma de estar al tanto de todo esto que ustedes proyectan, que en definitiva, si no hay participación, lo que proyectan no sirve mucho. ¿Dónde va a ser la capacitación? ¿Y dónde la gente puede adquirir información? La capacitación va a ser virtual, va a ser a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación, este viernes 19 a las 18.30 horas. ¿Hay que inscribirse previamente? No hay que inscribirse previamente, solo hay que ingresar al canal de YouTube del Ministerio y ahí les va a mostrar... ¿Qué es muy fácil? El Ministerio de Educación de Corrientes. Educación Corrientes, tienen que buscar en YouTube Educación Corrientes y ahí le va a aparecer el Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes y le va a aparecer una leyenda que diga en vivo, entonces 18.30 ya estaremos conectados para iniciar la capacitación. ¿Es interactiva o es simplemente...? Sí, nosotros, por supuesto, hay soporte técnico que puede hacer preguntas y nosotros vamos comentándole a la invitada, en este caso la disertante, en esta oportunidad es una licenciada en Psicología, que forma parte del equipo técnico de nuestra coordinación y va a trabajar sobre familia y discapacidad. Qué herramienta poderosa que es el Internet, porque, volviendo a lo que te decía hoy, eso queda. Sí, sí. Si alguien el viernes no puede participar o no lo puede ver, lo puede ver en otro momento. En la capacitación anterior que tuvimos, que fue TEA e Inclusión, bueno, había asistentes y participantes ahí en el vivo, digamos, que estuvieron participando de esa capacitación, pero después vimos que, como vos decías, queda grabada y se seguía haciendo reproducciones de esa capacitación. Así que es la parte... Hay que tener cuidado con lo que se dice, porque una vez que salió ya quedó ahí. Quiero que me cuentes qué es el PIB. El PPI. El PPI. Yo decía, ¿qué es esto? El PPI es el proyecto pedagógico que se realiza para los estudiantes que tienen discapacidad y que están matriculados en la escuela. Ese proyecto es un instrumento que tiene la escuela o la institución escolar, en donde se plasma allí todos los contenidos que ese estudiante va a tener, igual que sus compañeros de clase, pero con las estrategias o con las barreras que ese estudiante tiene y debe poder derribar esas barreras para poder aprender. Entonces, allí está todo lo que ese estudiante necesita, los apoyos que también puede necesitar. Pueden ser apoyos externos, por ejemplo, puede tener una psicóloga, una psicopedagoga, puede tener una fonoaudióloga y todos esos profesionales aportan a lo que es su trayecto educativo. Entonces, allí se plasman y son acuerdos que se realizan entre los profesionales, la escuela y la familia, que va a estar en conocimiento de eso. Bien, quedó claro. Mariana, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan en este 2024 en cuanto a la educación especial? ¿Por dónde pasa? Nosotros trabajamos para la inclusión, por supuesto, pero creo que estamos bastante encaminados... Es que la inclusión dice que tiene muchas patas. Exactamente. Pero creemos que si seguimos trabajando fuertemente en lo que es los docentes de apoyo que están dentro de las escuelas y acompañando a esos estudiantes, y además la capacitación, nosotros pretendemos al menos hacer dos capacitaciones masivas, digo, a través de la virtualidad, para que toda la provincia pueda conectarse, para que otras provincias puedan conectarse también, porque hemos tenido participantes de otros lugares. Por supuesto, nuestro énfasis está dado en las escuelas de la provincia, en nuestros estudiantes, pero creemos que ahí está la clave, capacitarnos y poder estar también abiertos a recibir a esos estudiantes desde el amor y desde el respeto por el otro. Mientras nosotros tengamos como premisa, los docentes, tengamos como premisa trabajar con todos en la diversidad del aula, desde el respeto y garantizando, por supuesto, como es nuestra función, garantizar que todos los estudiantes aprendan en igualdad de condiciones. Amor y respeto. El respeto, ¿no?, que parece que es algo que llevamos adentro, que nacimos, el respeto increíble que tengamos de estar enseñando hoy. Sí, sí, sí. Es increíble. Tenemos que recordarnos, ¿sí?, desde nuestra función, desde nuestro rol, desde nuestra vocación también, ¿sí?, como, bueno, porque estamos ahí, también porque existe un estudiante. Entonces, bueno, brindar lo mejor para todos. Bien. ¿Cómo están los docentes de educación especial? Yo siempre digo, no cualquiera puede ser docente de educación especial. No, yo creo que siempre partimos de la vocación. Creo que muchos, y me atrevo a decir que la mayoría de los docentes de nuestra provincia tienen gran vocación, mucha vocación. De hecho, dan mucho para la educación y para nuestros estudiantes. Así que, no, no me caben dudas de que podemos dar siempre lo mejor y mejorar, mejorar siempre. Con esa idea tenemos que seguir adelante cada día. Mariana, siempre va a ser un placer recibirte aquí en nuestra casa. Sé que hay por delante todo un plan estratégico con mucha capacitación, con muchas charlas formativas. Así que no dudes, somos vecinos. Venite a contarnos todo lo que tengan ganas de que se sepa. Sí, por supuesto, a través de las redes del Ministerio de Educación también va a estar publicado, bueno, las próximas, en este caso este viernes, pero si no, las próximas también. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Buen año. Bueno, muchas gracias. Muy tarde te lo digo, pero un buen año. Gracias.